El primer tiempo ha sido superior a nosotros, en todo, en mi equipo, no por actitud, no por no querer, en todo momento he visto a la gente implicada, pero hay que reconocer en un momento dado cuando el rival está siendo superior. Los jugadores hasta el final han intentado hacerlo lo mejor posible, pero resultado justo ante un equipo que demuestra dónde está por méritos propios. Lo mejor de todo es que el equipo lleva seis partidos consecutivos sacando algún que otro punto, una buena dinámica y hay que olvidar lo más pronto posible este partido porque hay que reconocer que el Atleti ha sido superior a nosotros. A mis jugadores hay que saber perder lo bueno y lo malo y lo que sigue en línea general es que la actitud siempre ha sido buena. Hay que reconocer, hay que trabajar por los errores, sobre todo de atención y tener un poco más también la posesión, que el primer tiempo la perdíamos muy pronto. La primera parte prácticamente la hemos regalado y ellos han salido con mucha intensidad, muy agresivos, no hemos conseguido tenerla, que es donde quizá hoy era una clave importante para que ellos se sintieran más cansados. El equipo, la segunda parte ha intentado reaccionar, hemos estado un poquito más unidos, teniéndolo un poquito más, es verdad que ellos han bajado mucho más la intensidad, pero está claro que la clave ha estado en el primer tiempo donde no hemos estado. Creo que hemos conseguido una racha de victoria importante donde respiramos, pero no hay que relajarse porque el objetivo todavía no está cumplido. Hemos, como quien dice, regalado la primera parte, el equipo no ha estado bien los primeros 45 minutos y con un 1-2 en contra era muy difícil, remontar un partido hasta Atleti que ha estado por encima de nosotros en todo momento. Ha sido un cúmulo de todas las cosas, creo que el segundo gol llega en un momento que el equipo se podía ir al descanso con 1-0 y empezar el partido la segunda parte de la mejor manera posible, pero Miquel Rico hace el 0-2 y nada más empezar la segunda parte nos cae otro gol que nos hace una montaña rusa e imposible de remontar el vuelo. Este era un partido bastante difícil, sabíamos que iba a ser un partido donde íbamos a sufrir, pero el partido realmente nosotros tenemos que ganar el sábado frente al Málaga, que es un partido donde tenemos que sacar lo máximo de cada uno y sumar los tres puntos porque hasta entonces todavía no hemos conseguido nada y esperemos conseguir el objetivo que es la permanencia.